La esencia Agarra un instrumento, amiga mía Pues agarra un instrumento, amiga mía Con ritmo, movimiento y armonía Con ritmo, movimiento y armonía Los repollos brotan, hacen nuevas melodías Ay, 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 las ideas cambian Subir nuevas marinas Ay, 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 las ideas cambian 2, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Y todavía tengo que cubrir mi cuerpo para salir a la calle No vaya a ser que alguien se desmaye Por ni cumplir con los estándares sociales Si en la calle te gritan porquería, solo no estás Puedes andar como tú quieras Que se jodan los incómodos Que se jodan los intolerantes Los herrantes son físicos deprimidos Soy como quiero ser transexual Lo que mi ser desea ser, desea ser Porque ser mujer va más allá de tener una vagina Y acepto mi vestimenta y mi mirada no me determina Si en momentos son los que solas he anillado No se preocupen que acá el barra se comprarán Porque siendo mujer, defiendo mi derecho Siendo mujer, cuido de las mías Siendo mujer, me empodero más Soy mujer, porque quiero ser mujer ¡Gracias!